Piñeiro Travel, te resuelve la escapada de Semana Santa. Continuamos ahí con la gente de la aldea que hizo un temita nuevo, está dando vuelta por todos lados el tema del Capitán. Ahora para cerrarlo vamos a poner. Y se me ocurrió, si queremos arrancar a ver, a entender, ¿por qué Racing no tiene más abonados? Y me imaginé, dije, bueno, voy a llamar a Presidente de Filiales, a ver qué opinión tienen ellos, estando al menos más en contacto con el socio en cuanto a sus reclamos. Yo cuando loco mis amigos no hablo de estas cosas porque no me interesan. Así que sí, aprovecho. Buenas tardes Alejandro Daco, ¿cómo estás? Bien, querido, todo bien. Buenas tardes a todos, felicidades también. Bien, a ver, en resumible, ¿cómo lo viviste ayer? Bien, muy feliz, un poco angustiado porque quedó afuera uno de mis hijos, pero bueno. No. Sí, sí, bueno, pero nada, queda para otro momento. Sí, lamentablemente, a ver, hay que tratar de armar un buen plan de acá futuro para ojalá que pase muchas veces más esto, pero no hubo planificación, ya lo sabemos, se hicieron las cosas como se pudieron. Estoy bastante enojado todavía. Tengo abono hace más de la época, Estefano vendió plateas A por 20 años. Tengo abono en los mismos dos lugares, sin pensar en su momento que iba a tener hijos. Decidí aportar al club para sacar dos abonos y en esta oportunidad tengo dos hijos, pude ir con uno y no tuve posibilidad de ir con el otro. Pero bueno, ya estamos, estamos bien. Uy, cómo debe estar ese borso, debes haber querido, debes haber querido tirarlo por arriba del alambrado. A ver, sobre todo, vos me gustó. ¿Te imagino agarrándolo de los pies a uno, tirándolo así por arriba del alambrado? No, a ver, después cuando le contaba a gente del club, sí, pero vos, pero eso, me podrías haber avisado, no es la idea, es la idea que se hagan bien las cosas para todos los socios, si yo no doy con el ejemplo y salgo a pedir algún protocolo o alguna entrada a favor, me parece que es lo que yo no quiero para el club. Entonces, bueno, no, no me manejo de esa manera, pero ahora me dio mucha tristeza más que bronca que se quede uno de mis hijos de seis años afuera. Espero que nos crea más que nada el oyente, pero me estoy entrando ahora, eh, la verdad que no me había sentido. No, yo sé, no, no, porque no, no lo sabía nadie, se puso a disposición, nada, no importa, es algo personal, no importa. Bueno, a ver. Esperemos que de acá a futuro, como siempre digo, se hagan mejor las cosas, porque ojalá se sigan dando los resultados. Entonces va a querer decir que vamos a tener más problemas con las entradas. Digo, y esto por último, para cerrar entradas, digo que tienes que tener la responsabilidad del club, la capacidad de no hacer un ranking, porque me parece que hay mucha gente que por ranking entraría por las veces de partidos y por la antigüedad del socio. Hay que darle un respeto al socio, se bancó todo lo que se bancó hace años, sí, y bueno, por la antigüedad me parecería de ser algo más justo para el club. Ahí tiro a la edad con antigüedad. Bueno, a ver, como quería empezar ya a transformar en algo más concreto las ideas que uno puede tener, y lo primero es entender, a ver, ¿por qué no tenemos para vos los abonos cubiertos? A ver, digo por primer paso que me parece que se hizo un buen trabajo con respecto a abonos y socios. No fue el ideal, porque si no estarían, si no me equivoco, los 17.000 lugares ocupados por abonos. 15. Y creo que hay 15, bueno, y hay 10, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Chino, creo que es alto el nivel de abonos por haber sido un club que nunca caracterizamos por ir a las plateas. Eso por un lado. Por otro lado, desde filial, te lo digo, desde cabeza de una filial, en este caso el tema de Teberría, la gente, lo del abono lo tomó con buen humor, pero el problema es que no estuvo bien comunicado, quizás a mi entender, lo de las seis cuotas sin interés. Y en un momento económico como el que está pasando el país, yo hubiese dado un poquito más de trascendencia a la oferta que planteó el club de seis cuotas sin interés. Tengo muchos chicos que se enteraron, estando hasta en chat, que las seis cuotas sin interés ya se habían pasado el término y no se pudieron asociar a un abono. Entonces, bueno, quizás yo le daría un poquito más de maniza a la promoción que hubo a principio de enero que se haga ahora en el corte del campeonato. Digamos, facilidades de pago. Sí, claro, yo no tengo dudas que si un tipo o un hincha pasó lo que pase yo... ¿El precio está bien? Ah, bueno, los precios son abusivos, chino. Partamos de la base de lo que te dije recién, Racing no es un club de plateístas ni de palquistas, ¿sí? Por historia no es un club así. Somos un club más popular, si querés llamarlo, y durante muchos años no hubo grandes ventas de plateas y de palcos. Hoy por hoy, esta dirigencia o la gente misma de Racing yo digo siempre que estamos yendo a un teatro, a ver fútbol, gracias a Dios, hace unos años, pero a nivel de acción la llevamos más para el lado menos popular, más plateas. Entonces, como que la gente se fue asociando. Yo estoy de acuerdo que 10.000 abonados es mucho para un club como Racing, ¿eh? Yo pienso que es mucho abonado 10.000. Ahora, se podría tener completo y no renegar como estamos renegando estos últimos meses. A ver, yo tengo una idea. Quiero hablar con gente. ¿Vos después no me podés pasar el número de alguien al azar? No me digas el nombre. Sí. Que quiero comunicarme con el socio directamente. ¿Tenés algún socio de la filial que no esté abonado? Sí, claro. Muchísimos chicos que no pueden pagar un abono. Listo, listo. Después por línea privada, pásame. Yo mañana voy a empezar a llamar. Vamos a poner un poquito el agüito de... Me parece... Me parece... Quiero saber, a ver, ya, bueno, ya vamos entendiendo por lo menos desde un presidente de filial cómo vendría el asunto. Sí. ¿Hoy abren allá, Loco Lalo, y la verdad de la amenaza? Sí, claro. Lindo día, ¿eh? Lindo día, lindo día. Hermoso día, sí. Lindo día. Recién salió por ahí, había ya bastante gente. Así que estamos...